Música ¿Qué tal chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez de un montaje de Pepe Perdonáisme por la inactividad del canal Este montaje es jitterkly a lo extremo Joder, casi me jodó la mano en ese momento que lo hice Me llamaron hacker, no sé Será por demasiados clips por segundo En todo caso lo eran en el video Adiós Ay chicos, se me olvidó comentarles que La meta de likes va a ser de 5 likes para volver con el canal a tope Pues como no he vuelto a subir videos porque me fui O sea, de vacaciones podría decir Y pues dejé el canal inactivo Y pues quiero retomar Retro Retornar el canal Joder que no sé hablar Con montajes Con Skype Con lo que ustedes me recomienden Bueno Perdón por si me trabo tanto Es que casi no sé hablar bien Vale Entonces nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!